Hay que sacar obviamente la vieja confiable, Goku Ultra Instinto Y pues bueno, ¿no? Goku Ultra Instinto y los demás Sí, hermanos, sí Estos pues mira, los voy a llevar porque aparte de que cambian de color Me vienen perfecto para el equipo Monohielo Pues recibieron su platino, así que pues Bueno, pueden ir bien Aparte pues tienen el platino este del Bardock, mira Que le da daño propio Oh, daño propio Oh, oh Me manda el daño propio Lo descubrí ayer Y pues bueno, pues el bardo que está casi casi que full rojas Me lo hice casi full rojas Me empezó a salir un chingo de veces Si mal no recuerdo, si la memoria no me falla Con el banner de Goku Ultra Instinto Ultra Ok, que ya se acordarán ustedes que Bueno, en su día no me salió, bueno O sea, sí me salió Pero no en video, me salió mucho después Y le tiré un chingo de cristales Hasta que pues bueno, sonó la flauta Y afortunadamente la tengo, ¿no? Pero pues bueno, este es el equipo El Bardock tiene pues su equipamiento platino único Así que pues, pues bueno Hay una Ben Senka Yo creo que pueden ir bien Creo que van a aguantar Ok Es la idea Que aguanten Porque si no, pues menudo bodrio Pero bueno Aquí que... Bueno, ¿cuál es la finalidad del equipo más bien? Evidentemente Vamos a darle casa a Gogeta Super Saiyan 4 Ultra Mira, ni tuve que hacer un mayor esfuerzo para encontrármelo O sea, me salió así solito Al primer intento me salió Qué buena suerte Qué buena suerte Bueno, ahora que lo pienso No sé si eso es bueno o malo Porque, a ver Evidentemente No voy a rankear con este equipo Y además Antes de que ustedes lo digan Seguramente ya lo comentaron Como 20 pendejos Es que es inevitable hacer el chiste Los entiendo A veces es inevitable hacer un chiste Por más obvio o pedor O que parezca, ¿no? Pero tal, bueno Me voy a sumar a ustedes Y lo voy a decir yo también Eh... Si, soy un ardido Uff Soy un ardido Un llorón Un rinchudo Eh... Un rencoroso Mi compa Que no le salió a Gogeta Super Saiyan 4 Ultra Eh... Leo, ¿para cuándo le haces choque A Gogeta Super Saiyan 4 Ultra Pero en tu cuenta? Eh... Leo y el Goku Black Leo Salúdame Saludos Y pues ¿Cuál otra me falta? Eh... Leo ¿Cómo que fue en Rojas el primer día? ¿Y qué otras cosas? Es que me hicieron un chico de cosas Güey Que... Pero, pues bueno Sí, ya lo dije yo Ya... Ya me intenció una nueva O sea Hace rato Bueno, no lo hace rato Pero en la tarde subí video A TikTok Mira, ya me lo va a hacer mierda O sea, es que mira Última... No me la aguanta, eh No me la aguanta Si me la aguanta... Esa madre es ilegal Si me la aguanta No me jodas, hombre Eh... Se la carga, ¿no? Debería Sobrado, hermano Bueno, ahí les digo Lo que les iba a decir ahorita Eh... Pues... Dio resultado el equipo Dio resultado al primer intento Así que, pues mira Yo contento, eh Esa mamada, pues Se supone que remonta Pero yo no vi que Esa era mucha cosa, eh La verdad Contra este equipo Se me quedó cortito El Gogeta Güey Me salió con 6K No mames Vete a la verga, gramajo Me vienes a presumir Que mamón XDDD Leo, ¿para cuándo choques De Goku Black Ultra? ¿Para cuándo choques De Black Ultra? Che, gramajo, güey Maldito, te voy a matar Güey, güey, güey Vete a la madre, hijo de la verga Vete a la madre Ay, güey Chinga tu madre, gramajo Güey, no mames Eh Yo creo que lo voy a poner En el video, güey Vete a la madre, güey Me vienes a presumir Me salió con 6K Chinga tu madre, pues, gramajo Al chile me dio risa La verdad es que sí me dio risa, güey Sí, me partí el culo ahorita de risa Ay, güey Seguramente estaba en directo El mamón, güey Es que te lo firmo Creo que estaba en directo, güey No sé Creo que ya tendría que estar Haciendo Zoom, güey Ahí lo voy a checar al rato, güey Lo voy a checar después Y así veo que me sacó un subido Hijo de su madre, güey Hijo de su pinche madre No sé Lo veo muy probable Pero bueno Eh A ver A ver A ver, a ver, a ver Cuidadito Porque aparte el mamón Me lleva al pinche Gible De este ¿Quién juega con Gible, güey, hermano? ¿Quién rankea con Gible? Por el amor A Toshi ¿Quién rankea con ese, güey? Bueno, no, está bien Porque, pues, es primer día de Season, ¿ok? No, es primero o segundo? Primero Sí, es primer día de Season Vete a la mierda Ah, no, segundo No, primero, primero, pendejo A ver, es que yo estoy enflasheando, güey Porque como hice la Summons en la madrugada Y pues me desperté hoy Para mí ya segundo día Pero bueno, a ver Vale bien, perfecto Lo agarramos acá Oye, no le pego mal, eh Y mira que estoy a desventaja prácticamente Eh A ver No me cambie No, puta madre Se me olvidó esa mamada Ah ¿Latinoamérica? Ok, perfecto Esquivo esto ¿Cuánto botana tienen, güey? ¿Cuánto botana? Bueno Tres tienen, güey Vale, bien, perfecto Referencia, referencia Chiste local, chiste local Es que No sé por qué me gusta soltar chistes locales en mis videos O sea, que ustedes ni topan Pero, no sé O sea, para cuando yo lo vean Digo, ah, no mames Sí, mames A ver Perfecto Le ganamos el Dokavaki Uy, papá Uy, no estoy seguro de que el que está jugado soy yo Porque, ¿viste esos Dokavakis? A tomar por culo, hermano Bien, misión cumplida Misión cumplida Gogeta afuera Y un risi en brazos para ti Eh, no me la aciertes, por favor No me la aciertes No me la aciertes No me la aciertes Deja que me retire victorioso Por favor Cómo hay gente de mierda En este planeta Neta, cabrón Cómo hay gente tan mierda En este mundo Que no tolera Haber triunfar a otros Neta, güey Qué mierda de sociedad vivimos, ¿no? Como dice el Dok Vivimos en una sociedad En la que te tienen que adivinar El de Sin Rash Con tal de joderte El puto Shocker, güey Porque ni van a ganar Nada más te están haciendo Alargar la partida Al puro pedo Hijo de su madre Vale, bien Mira, pues mejor por mí, eh De un combo está fuera este cabrón Así, bueno Sirve que se lucen más estos güeyes No ha estado mal Me gustó No me quitó ninguno Estuvo bien, estuvo bien Eh, cumplimos con la misión De quitarle el Gogeta Sobre todo No hizo nada Su pinche Gogeta Así que Me lo chingué Mira, gramajo Me alegra mucho Me alegra mucho, eh Que haya sacado al Al Gogeta Me alegra bastante por ti Y digo, qué bueno Qué bueno, cabrón Qué bueno que se lo sacó Así sirve que pues Igual el Choques No le cuesta tanto Y ya no le empareja Contra puro bot En las partidas Que va a poner en el video ¿Verdad? Así que Qué bueno, gramajo Ja, ja, ja No te creas, gramajo No te creas Es que güey Me manda porque Cada vez que veo un video Del gramajo O sea No en todos Pero en la Casi en todos Siempre pone partidas Contra bot Yo ya le dije Güey Una vez le expliqué Le dije Güey Mira, cuando estás por debajo Del rango 60 Y pierdes dos veces seguidas La siguiente es contra un bot Pero me maman Porque el gramajo Le entró por una oreja Y le salió por la otra Cabrón O sea Porque al toque Veo que No reconoce Cuando le toca Contra un bot O sea Incluso tú reconoces En chinga Cómo juega un bot Te lanza las cartas Así nada más No hace No hace Ni side step Ni chart step El pinche gramajo No se da cuenta Y siempre todos le dicen Es bot Es bot Es un bot Y el cabrón Nada más Se hace Güey Ay Este cabrón De nada Ay Güey Che gramajo Güey Qué bueno que te sale Gugueta Hijo de tu madre Es mi venganza Gramajo No, no es cierto No es cierto Bueno, un poco Sí Ya, ya Ya estoy de buena Ya, te perdono Por todo Gramajo Vale, bien Perfecto Me la debías Culero Me la debías Vale, bien Pues lástima Ya se me acabó El antico Mira, estos balas Pegan muy bien Pegan bastante bien Aparte que Yo diría que Lo único que le falla Es el tema de defensa Porque en tema de vanish Recuperan bien Tiene un buen combo Con el platino Ya tienen buen daño Le puse equipamientos De daño propio Que Otra madre Uy, el daño propio No digan daño propio Porque Me pongo cachondo No digan Saca al vicio Porque me regreso A la chamba Y doblo turno Nada, puro pedo Le meto el pito a la pared Los nuevos deben estar así De que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Los que ya entendieron Los que entendieron El chiste La referencia Eh No mames No mames Es cierto Ya me acordé Si, si Pero por favor No hay que volver a hablar De esto Ok, yo ya cambié Yo Es más, ya ni siquiera Voy a la iglesia Así que Tranquilos Ok, tranquilos Ninguna iglesia En Campeche Ha sido preñada Por Leo En los últimos dos años Al menos No, malo ¿No? ¿Tres? ¿Cuatro? No sé Ya no me acuerdo ¿Hace cuánto tiempo Fue eso, güey? ¡Diam! Bueno, olvídenlo No voy a explicar La historia No la va a contar Ya lo conté en un video Creo que Les voy a dejar Una tarjeta En la descripción No, mejor no No, mejor No, olvídenlo Eso es algo Que ya quedó En el pasado ¿Ok? Mira, pues Nos llevamos el LF Ok Me gustó la partida Ha estado bien Y el equipo Pues Bueno A lo mejor funciona Porque es el primer día De season Quiero pensar Pero Mira, pues El pinche Bardock Me sorprende Porque tanquea Bastante bien A ver Está casi a full estrellas Pero Tanquea bien Pega bien Nada más que Ahí la cagué En la partida pasada Porque Pues tiré la ultimate No me acordaba Que el pinche Gible Te cortaba el combo Cuando le bajabas Por debajo De la mitad De la vida Ok Entonces Pues Si fue un poco cagada Pero mira Lo comenzamos Con un LF Mira, güey Si La neta Si me prime No sacar a ese Hijo de su madre Ok El innombrable Goku Black 2.0 Leo Para cuando Shokes De Gogeta Super Saiyan 4 Ultra Pero ahora en tu cuenta Ese comentario Nunca lo he entendido El comentario De Para cuando Haces Shokes Pero ahora en tu cuenta No sé No La verdad No se va a mentir No No lo entiendo No O sea Genuinamente No lo entiendo No No sé No entiendo Ese comentario Para cuando Shokes Pero ahora en tu cuenta Ok Y eso va a cambiar En algo No sé O sea No sé O sea No sé Si es chiste O lo dicen Por joder La verdad Que no lo entiendo Supongo que así Son ustedes Cuando yo cuento Un chiste Dicen que Con los chistes De Leon No mames Así que pues Miren Se las voy a dar Por válida Estamos igual Ok Estamos a mano Así me agüita Un poquito Un poquito Les digo El hecho De no sacar A Gogeta Fíjate que mamada Me agüita más No haber sacado Un pinche personaje No un pinche personaje Cualquiera Me agüita más No sacar A Goat Ok Ok El goat Me agüita más No sacar A este personaje Que 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 el día Que me enteré Que me podía morir Porque me habían dicho Oye Tú tienes un problema La muela Te puede caer Como una infección Que Sea infección Pues Es algo que Te llega al cerebro Y te mueres No tiene cura Y yo dije No creo que pase nada O sea Así me espanté Y dije Ah chinga Que pego Pero luego dije Nah Nah Mira Me va a saber hasta un paro Porque pinche calor Que estamos ahorita Estamos a A casi 50 grados Hermano Dudo que en el infierno Haga más calor que acá Bueno no pensé Eso Yo espero que me vaya al cielo Me he despertado muy bien Últimamente He hecho el esfuerzo Pero o sea Ni siquiera esa vez Me agüité tanto ¿Sabes? Yo dije Nah pues Pues chingue su madre Todos se van a morir ¿No? No hay nada de malo Que yo me adelante Igual no es mi culpa O sea Pero güey Neta O sea Si tú me dijeras Leo ¿Qué quieres? Te damos a Bogueta A cambio de años de vida O sea Soy el pinche granola Yo sería como granola Sí güey Dámelos Me vale madre Aquí dame 70 años Es más Me muero mañana Ah por fin hermano Por fin Me empareja contra Bueno un Gogueta ¿No? Que es lo que yo estaba buscando Fíjate que mamal Ahorita me emparejó Contra un Zamasu Senkai Y contra un Vegito Blue Ultra Hermano Doble rojo O sea Hago con otro personaje Que no es el del Choque Pero ustedes me entendrán ¿No? Y... Vale bien Perfecto Lo agarro Y quiero un azul Si es que no cambia Ok Perfecto Mierda Hijo de tu madre Me lo bajo Me lo bajo Esto lo hace mierda Esto lo va a hacer cagada Pero... Verdes Verdes Se va a rendir Ya ríjate hermano Ya no tienes nada que hacer Igual es O sea ¿Por qué chingados me trajo el Gogueta? Si hubiera traído Aunque sea una banca Aunque no tuviera equipamientos Pero no mames Vale bien Perfecto Pues aquí ya no tiene mucho que hacer Ese Gogueta Mira De paso me chingo a los dos Los dos Goguetas me los chingo Ya de una vez Ok Los Globos 2.0 Uepa Ocas Perfecto Pues Pues sin mayor complicación Nos hacemos la partida Creo yo que Nada más se lo baja Y de la ulti No Bueno no creo que si No sé No estoy seguro del todo Pero Al menos tocado lo voy a dejar Y si se fusiona Pues Que Que mamón Ah si se lo bajó Mira Pues ha estado muy bien Ha estado excelente Me dio resultado Está dando el resultado El equipo Estoy demostrando Que sirve O sea Ustedes vieron Ese pinche Daño que hizo El azul de los duales Al Gogueta hermano Si son observadores Se habrán dado cuenta Que el Gogueta Ultra Del rival Está a 7 estrellas Normales No está A 5 estrellas Ni a una roja Está a 7 Lo que significa Que este señor Le metió dinero Al juego Así que Él ni debe ver Como Free to Play Papearlo Para darle una lección Porque Le tengo que demostrar Que los Free to Play La tenemos más grande Y porque no necesitamos De dinero A ver hermano Hay gente que si piensa así Hay gente que si piensa así A ver hermano A ver Que le metas dinero Al juego No te hace Pues ni mejor Ni peor Nada más Es una característica Más De un jugador Y ya Interlice a alguien Que A ver Yo me considero Free to Play Las veces Que le he metido Dinero al juego Fueron re poquitas O sea Son las ofertas Estas baratas De mil cristales Y nada más Fueron como dos veces Creo Creo que fue con el 17 En un directo Y Con el Gohan Creo que también Le metí Nada más Mil cristales Y ya Eso Sobra decir Que ninguna de las dos Valió la pena No valió la pena No hubiera gastado Un puto peso Pero me sirve Para recordarme Que estoy pendejo Así que pues mira De lo previo Lo he encontrado Pero pues bueno Mira Pinche jugueta No me suelta Aparte el wey Al principio Como que me estaba Lallando la partida No sé Si ya se dan cuenta No lo he podido agarrar Hijo de su madre Mierda Por fin Hijo de perra Esta madre Que buena Que buena Vale le quita aquí Azul Bueno se lo comió Muy buen daño Suerte que no se cargó La gauch Cárgatelo Cárgatelo No puede cambiar No puede cambiar Ah ya cambió Ah y hubiera aprovechado Para cargarme Es hijo de su madre No Mira pues Con un par de Ay puta madre Ay no lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Ok A ver Bien Por fin Mira Voy a cambiar Porque seguramente Me quiera gastar La gaucho del ultra instinto Ok Bueno La prohibición del cambio No sé cómo se llama Es la pincha habilidad Perfecto Hacemos esto Azul por si quiere cambiar Al gogueta No cambia al gogueta Pero tampoco me bajo Lo mega mierda Pero está Oh se quedó Ah ya recuperó Vida Ok Guerra El pedo de estos personajes Es que Bueno el problema Que tienen más bien Los duales De antes Es que tardan demasiado Para hacer un cambio Eso si es algo Que he notado A diferencia de los de ahora Que pues Cambian bastante más rápido Tienen varias mecánicas Que les ayudan Por ejemplo La carta verde De los duales Ya sea de los nuevos O por ejemplo El gobardoc También cambia De personaje Muy rápido Por ahí Les suenan también Los gamas Creo que los z-boys No cambian tan rápido De personaje O sea No hacen el switch Tan rápido Y creo que yo Esto también le jode demasiado O sea Ya sé que nada más Son dos No bueno Está bien Porque nada más Son dos cambios Técnicamente Así que Está bien Está bien Pero no sé O sea El momento en el que Todo lo que tienes Que aguantar Con Vegetta Y todavía jode Porque no puedes Cambiar Y si está Bastante jodido Si está bastante jodido Aguantar tanto tiempo Pero mira Ya por fin me lo bajé Por favor Quédate quinto Vamos Déjenme No sé por qué Me está costando tanto Oh Cómo que tenías Otro hijo de tu madre Cómo que ten No me la llegues Hermano ¿Te vas a desconectar En serio? Te vas a desconectar No te desconectes Te desconectes Nos la estamos pasando Muy bien Ah chingada Ah pues es cierto Sí, sí, sí Ya me acordé Me acordé Con la azul del Vegetta Daría bien perfecto Me acabo de acordar De algo de la partida Esto es increíble Uy LF papá Esto amerita Un LF Pero que te cagas No hermano No Mira Si quieres ring Pero me caga Que se desconecte No se desconectó No se ha desconectado Bien Se quedó Vale Bien Tienes mi respeto Hermano Bueno no La verdad no La verdad no Pero bueno Ha estado bien Ha estado bien Pues mira Nos vamos con un LF Ok Ah pues al final Se desconectó Hijo de tu madre Pues ha estado bien La partida Ha estado bien El choque Cumplimos con el propósito Del video Que fue cazar a Gogeta Super Saiyan 4 Ultra Y vaya que lo cazamos En todas las partidas Le dimos en su madre Así Nada más perdí Creo que una partida Al momento de grabar Este video Curiosamente fue contra Es que me llevaba Doble rojo Me llevaba una pan Y el Gohan bestia Y el Gohan definitivo O sea Quien chingado Le hacía contra quien La pinche 21 Si uno está más buena Que el pan Valeria Chingas a toda tu puta Igual que tío Dame un like No seas puto Y suscríbete No seas cabrón Ya me voy Cuídense legendarios